El socio director de Atenas Grupo Consultor y es que ellos han presentado un estudio en tiempos de recesión económica y de mercados y dicen que es importante que las empresas sean estratégicas y efectivas con su presupuesto de marketing y cómo hacen un tema de este programa, lo llamamos para que nos hable de ese nuevo plan de vida del consumidor que afecta a esto, pues, esta estrategia Bienvenido Alexander, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Un placer nuevamente escuchar y a todos los gobiernos Bueno, háblanos, Alexander, háblanos, háblanos Te dejo todo el micrófono para ti para que nos alcance el tiempo Gracias, gracias, gracias Mira, algo interesante Primero, creo que tenemos que hacer un pequeño panorama de a dónde venimos, del consumidor que estaba en el 2021 Ese consumidor del 2021 era un consumidor que empezó a buscar un empleo secundario porque el dinero que tenía no lo alcanzaba y hoy en día, ese mismo consumidor ya 2023 empieza a ser empieza a tener emprendimiento empieza a tener una formalización empieza a ser mucho más técnico en su proceso y que entiende de que ese nuevo proceso le genera mucho más dinero que su ingreso formal Ese consumidor del 2021 era un consumidor que compraba diariamente ahora es un consumidor que pasó a semanal pero ya empezamos a ver cómo las quincenas vuelven a ser importantes y específicamente la última semana del mes Ese consumidor que le importaba mucho la cercanía por el tema de la pandemia ya hoy en día tenemos un consumidor que dice no, está en Chacao me voy a ir a Libertador porque hay nuevos retailers en Libertadores que son más económicos que Chacao Tenemos un consumidor en el 2021 que en el 2021 lo que le importaba era el precio y la disponibilidad hoy le importaba los atributos que acompañan al precio ya empieza a entender de que no solo es un tema de precios sino que empieza a entender de valor de valor, exactamente el empaque, el valor el rendimiento el número de hogas pero sobre todo empieza a haber un tema que en el 2021 la marca no era importante sino era la presencia de la categoría y empezamos a tener ese concepto que era un consumidor multifiel porque le era fiel a todas las marcas hoy volvemos a ver consumidores que empiezan a ser nuevamente leales a la marca a su marca y eso es interesante porque eso hace que un consumidor empiece a cambiar sus hábitos de consumo y hay algo bien interesante y toda la audiencia que nos escucha es que el consumidor vuelve otra vez a tener espacios de esparcimiento espacios de recreación por ejemplo para que tengas un dato la penetración en el cine ha crecido 25% en el último trimestre la gente está volviendo a ir al cine es verdad uno lo nota y en promedio es un gasto promedio de 20 dólares la ida al cine pero para que tú veas eso quiere decir también que dentro de su poder adquisitivo están dejando espacio para volver a la playa volver al cine y uno de los datos que más nos llamó la atención fue justamente el tema del cine cómo la penetración ha venido creciendo claro veníamos de una base muy pequeñita por el tema de la pandemia pero lo importante es que lo estamos recuperando yo creo que eso es lo más lo más importante ahora también hay que entender que el consumidor hoy hay cuatro cosas fundamentales fundamentales en el hogar venezolano que tenemos que entenderlo uno el tema del agua el tema del suministro del agua no me hable lo del agua es una pesadilla exactamente eso hace que el consumidor venezolano tenga que adaptarse a la situación del agua y esto es a nivel nacional esto no es un solo entonces ¿qué te quiero decir con esto? ah bueno que me voy a planificar para ir al supermercado o me voy a planificar para ir a una fiesta también tengo que planificar cuando llega el agua a mi casa bueno tú lo dirás en broma pero es así no no pero es así y por eso y por eso las estrategias hay que tenerlo claro segunda gran estrategia que hay que entender ahora del consumidor es que esa ama de casa esa madre del hogar que era la persona de tomar el 100% de la responsabilidad de la decisión de la toma del producto ya no es tan responsable te explico algo muy parecido a lo que pasaba en el 2021 en el 2021 2020 cuando había escasez no había la manera de planificarte en tu casa lo que ibas a comprar porque tú no sabías si lo ibas a conseguir en el supermercado entonces hoy en casi el 60% de la gente dice que la situación está mejorando porque hay abastecimiento eso hace que tú empieces a crear otra vez la lista de productos de tu hogar faltó falta vinagre falta el aceite y empieces a crear tu lista ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia es que como ahora en el hogar entre dos y tres personas están contribuyendo con el ingreso ya mucha gente dice la hija pues mamá tráeme el pan dietético con la vellana y el hijo dice mamá tráeme el pan de perro caliente entonces esa persona que antes tenía la decisión de tomar decisión de compra ya pierde poder y empieza a ser más como un proceso de mensajero de comprador por eso es importante a la compañía tener claro quién va dirigido el mensaje ¿no? muy importante y tercera cosa antes de que se me termine ya el tiempo la tercera cosa es definitivamente los canales los canales los canales de compra sencillamente empieza a agarrar un tema bien importante el tema de cercanía dentro de la casa ¿de cercanía? ¿no te escucha bien? de cercanía dentro del hogar ah imagínate bueno son tiempos cambiantes para bien Alexander mira yo creo que sí y lo estamos viendo porque que bueno y te voy a decir algo en promedio en Caracas en Capital estamos hablando que el gasto promedio de un hogar venezolano está hablando de 661 dólares el gasto promedio eso es bien interesante porque eso hace que el hogar venezolano de los estratos más altos que puede estar por encima de 2.000 dólares 2.500 dólares hasta los estratos más bajos que puede estar entre 100 250 dólares el promedio hace que un hogar venezolano tenga 661 dólares este es capital la región más baja es centro occidente con 482 dólares en gasto porque te digo que es positivo porque hace 2 años estábamos hablando entre 150 y 250 dólares ha venido subiendo un crecimiento ahora que alcanza para comprar todo no no alcanza para comprar todo pero si estamos viendo que por lo menos hay una recuperación o sea no hemos perdido todo menos mal hoy era el evento o ya pasó o va a ser más tarde mira lo que pasa es que hemos tenido ayer fue el evento ayer fuimos un evento con la gente del café y hoy estuvimos con marcas creativas a ese me refería fue esta mañana ¿no? fue hoy en la mañana fue hoy en la mañana ok claro donde se tomaron se tocaron todos estos temas Alexander que chévere fue espectacular porque hablamos de creatividad y hablamos de poder entender la creatividad de la marca pero para poder tener la creatividad tenemos que conocer al consumidor venezolano definitivamente ok excelente vamos a bueno tengo que despedir ya el tema me apasiona pero un abrazo Alexander como siempre dale suerte Alexander Cabrera el socio director de Atenas Grupo Consultor bueno como el nuevo plan de vida del consumidor lo tiene todo es crítico allí así que bueno vamos a la pausa 256 56